El elector es cada más poderoso porque elige por lo que le pasa todos los días. Está cambiando el juego y esas conversaciones están cambiando la sociedad. La opinión pública cambia permanentemente. Todos los ciudadanos, en realidad, es que hacemos de políticos. ¿Es posible para decir el voto? Es muy fácil engañar, porque cualquiera puede ver, pero no cualquiera puede pensar. Hay una cuota de manipulación. A vos, ¿qué te moviliza a la hora de votar? Buscan más autenticidad, más cercanía, más espontaneidad.